pero cuando vuelva yo le digo que viniste, ¿va? No, 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 por favor, no le vayas a decir que vine y tampoco se te vaya a ocurrir decirle que nos conocemos. Por favor, no le digas, no le digas. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, que tú eres esa Mayra de la que mi mamá me habló que estuvo aquí de acogida. Sí, yo viví con esperanza. ¿Por qué no le dijiste que estaba viva? ¡Que nos conocíamos! ¿Me la querías robar? No, 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 eso no era así, Tania. Perdón. Pásale, mi amor. Gracias. Nos la vamos a pasar muy bien echándonos unos tramos. Ya tengo dinero para invitáselos. Ay, tú sí sabes ponerte a la altura de un hombre como yo, chiquita. Mamá, ¿me cepillas el pelo antes de dormir? Ahora no, Mayra. Con que ella es Mayra, tu hija. Sí, es mi hija. Vete a tu cuarto. Es una fiesta de dos, así que húchale. Sí, mamá. Y ahora sí, a chupar, que muy bien nos la vamos a pasar. Vamos. ¡Mmm! Wow... Salcita. ¡Mmm! 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 ¿Y qué haces ahí parada? Mira, ven, siéntate. Perla fue por unos tamales y un atole para desayunar. No sabía que se iba a quedar a dormir. Pues, a veces me la paso viviendo aquí con Perla. Y más cuando me trata cuerpo de rey. Pero, amor, hay un motivo extra. Aquí están tus tamales, Guillermo. Huelen delicioso. Ahora rifate unos para Mayra. No, no le da tiempo. No tienes que irte ya a la casota donde trabajas. Sí, ya se me hizo tarde. ¿Cómo eres, Perla? Te hiciste ir como pajarito asustado. ¿Para que nos dejara solitos? ¿Y consentirte? Ay, ya voy. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, mamá? Ay, me despertaste con tus gritos. Mamá, Guillermo intentó sobrepasarse conmigo. No seas mentirosa. Si la que me llamó fuiste tú para andar de resbalosa conmigo. Ya sabes las mañas que agarró. No es cierto, mamá, él quiso meterme a mano. No te creo. Mamá te dijo la verdad. Te la ganaste por querer meterte con mi hombre. Pero mamá... Te largas al lugar al que perteneces. No me vas a quitar a mi hombre. ¡No, mamá! ¿Qué haces? No, mamá. Mamá, abrime, por favor. Yo sería incapaz de faltar, pues, mi amor. ¿Quién fue la que se me insinuó? ¿Quién fue la que se me insinuó? Tania. Apareciste. Sí. Recién me rescataron y volví a mi casa. Pero, ¿tú qué haces aquí? Yo venía a ver a... a mi... a Esperanza. Mira, mi mamá no está. Pero cuando vuelva yo le digo que viniste, ¿va? No, 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 no. Por favor, no le vayas a decir que vine. Y tampoco se te vaya a ocurrir decirle que nos conocemos. Por favor, no le digas, no le digas. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿que tú eres esa Mayra de la que mi mamá me habló que estuvo aquí de acogida? Sí, yo viví con Esperanza. ¿Y por qué no le dijiste que estaba viva? ¡Que nos conocíamos! ¿Me la querías robar? No, 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 no. Eso no era así, Tania. Perdón. Hola, Margarita. ¡Hija, ya llegué! ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Porque Mayra vino. Y vino a verte. ¿Y te dijo para qué me buscaba? ¿Por qué no me esperó? Solo se fue corriendo. Algo debió pasarle para que viniera a verme. No, mamá. No deberías de preocuparte por ella. Ella no se lo merece. Ella te mintió, mamá. Mayra me conocía y no te lo dijo. ¿Cómo? ¿Cómo que Mayra te conocía y no me lo dijo? Ella te mintió, mamá. Tú me dijiste que ella vio mi foto. Ella debió de reconocerme y no te lo dijo. ¿No? Mi amor, las dos fueron víctimas de algo espantoso y a lo mejor no supo cómo reaccionar. No, no, no. Ella debió decirte la verdad, mamá. Pero ella es mala. Mayra es mala. No, mi amor. No hables así, mi amor. Hija, cuando uno transita por el largo camino del dolor y logra salir, lo único que nos queda es el perdón, la piedad, la misericordia de los demás seres humanos que sufrieron igual que nosotros, bebé. Mira, yo conocí a Mayra por varios meses. La llegué a querer y ella no es mala. No, mamá. No, mamá. Mayra, hija. No, no, señora. Nada que ver. Ella se me acercó. Le juro que yo no hice nada. Con permiso. Con permiso. No, no, no te vayas. No te vayas. Después de varios días buscándote, por fin te encontré. Perdóname, mamá. Esperanza, es que no tengo cara. No, no, no. No te preocupes. Ya sé que te quedaste callada. Es que todo era tan bonito para mí. Yo nunca tuve nada. Mi mamá me dejó arrumbada y se fue a los Estados Unidos y yo nunca... Ya, ya no digas nada. Vámonos. Vengo a buscar a Mayra. Mayra se fue de la casa. Que ni se atreva a volver por aquí. La muy perdida se le ofreció a mi hombre. ¿Y ella qué dijo? Pues, ¿qué más va a decir? Que me le metí. Pero eso no es cierto porque ella fue la que se me ofreció. No olvida la profesión que ejerció. Y encima se puso digna y se fue de la casa. No puedo creer su actitud, señora. Mayra es su hija. Y es una cualquiera. En eso la convirtieron y no va a dejar de serlo. Allá usted y su conciencia. Lo más importante es encontrar a Mayra. Ahora entiendo por qué fue a buscarme. Porque necesita amor y confianza. Cosas que evidentemente no encontró con usted. Pues, ya se me está yendo con su sínfula pesanta. Óyame, señora. ¿Cómo está? Tranquila, preciosa. ¿Una cervecita? ¿Eh? A ver. Bueno. Mi morenita, mi muchachita. Tú también eres mamá. Te pido que me ayudes a encontrar a Mayra. Mayra no es mala. Te pido que pueda dar con ella para entregarle el espacio que tengo en mis brazos para ella. Y te ruego porque mi Tania entienda que ella siempre va a ser mi hija, el amor de mi vida. Pero que en mis brazos hay suficiente espacio para las dos. Te lo ruego, madre mía. Te lo ruego. 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 Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Justo eres lo que estoy buscando Ven, súbete La vamos a pasar muy bien A ver si me gustas ¡Maira! ¡Hija! No, no, señora, hay nada que ver Ella se me acercó, le juro que yo no hice nada Con permiso, y luego con permiso No, no, no te vayas No te vayas Después de varios días buscándote Por fin te encontré Perdóname, mamá Esperanza, es que No tengo cara. No, no te preocupes. Ya sé que te quedaste callada. Es que todo era tan bonito para mí. Yo nunca tuve nada, mi mamá me dejó arrumbada y se fue a los Estados Unidos y yo nunca... Ya, ya no digas nada, vámonos. Nada. No tenía de otra. Por mucho tiempo pensé que solo valía lo que pagaban por mí y mi mamá no me hizo sentir diferente. Ella solo me quería para robarme el dinero de mi trabajo, besárselo al viejo rabo verde de su novio. Y cuando me sentí sola, no había otra salida para mí. Claro que hay otra salida para ti. ¿Dónde estoy yo? No lo pensé así. Y menos ahora que Tania volvió. Además, ya sabes lo que hice. Ninguna de las dos debe de estar queriéndome. Todos estos días que mi mamá te ha estado buscando, yo estuve pensando y he rectificado. Tú fuiste buena conmigo. Tú me defendiste. Sí, Tania. Y después de ese día no volví a verte porque te llevaron a otra casa. Por eso no estabas el día que las policías llegaron a rescatarnos. De un modo o de otro, lo importante es que las dos nos rescataron y que las dos salimos de esa vida. Sí. Y tú regresas a esta vida que es tan bonita. Tenías los brazos de una mamá esperando. Yo no tenía eso, Tania. Por eso quise que esos brazos fueran para mí. Por eso me callé, pero no soy mala. Ya lo sé. Y ya lo entendí. Te prometo que a partir de hoy te voy a querer como una hermana. Tania volvió. Pero una si una parte de mis brazos seguían vacíos. Porque me faltabas tú. ¿De verdad hay lugar en tus brazos para mi hija? Sí. También eres mi hija. Y vamos a hacer el trámite para adoptarte y que vivas con nosotras. Gracias. Ya somos hermanas. Somos una gran familia. Por siempre y para siempre. No. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Con permiso, con permiso. Mis brazos nunca más estarán vacíos. No. 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 No hay vacío más grande para una mamá que cuando nos arrebatan a un hijo. Y puede dolernos tanto. Y puede dolernos tanto que tratamos de llenarlo entregándole todo nuestro amor de mamá a alguien más. Que también se vuelve nuestro hijo, porque lo tuvimos con el corazón. Ese corazón nuestro en el que siempre hay espacio para amar a nuestros hijos de sangre Y a los que acogemos con el alma Para no seguir sufriendo porque ya no estaremos sintiéndonos Con los brazos vacíos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.